Vamos a ver, te lo contaba antes fuera de micrófono, el día 25 de mayo yo ya publiqué que la deuda iba a subir en 33.000 millones de euros con respecto a enero, a diciembre de este año. Anticipo, y lo digo para que los espectadores se enteren, la deuda a 31 de mayo será 41.000 millones de euros más. Anticipo, a abril en lugar de 33 bajará a 27.500 millones. ¿Por qué? Porque en abril, como se recaudó mucho más dinero, se aprovechó por el Tesoro para amortizar 7.500 millones y hará que la cifra de abril baje 7.500. En lugar de 33 nos encontraremos con 26.500. Pero mayo ha sido un desastre y ha subido desde diciembre hasta aquí en 41.000 millones de euros. Apóntalo porque me invitarás el día que aparezca. Riera tenía razón y pondremos estas palabras. 41.000 millones a cierre de mayo. Y esto no para, que ese es el problema. Dijimos a Europa que este año íbamos a endeudarnos en 75.000. En mayo de 41.000. ¿Sabes cuánto fue el incremento de deuda de junio del año pasado? 19.000 millones de euros. En junio porque había que pagar extras. Pues 41.000 más 19.000, suponiendo que sea la misma cifra, ¿cuánto nos da? 60.000 millones. Vamos a terminar el primer semestre del año. Y esto también, que quede grabado a fuego. Subrayado queda. 60.000 millones a cierre de junio es mi estimación personal. Y me voy a equivocar. 300.000. 400.000 arriba, 400 millones abajo. Nada más.